Y tiene un precio de, escúchenme bien, 70 mil pesos mexicanos. Estos son 3 mil 500 dólares la noche. Hace unos meses vine a hacer un video al Hotel Xcaret, que es un complejo turístico en México, bien conocido por ser muy innovador, muy lujoso, costoso, algo polémico y una experiencia que sin duda muchos anhelan vivir. Les enseñé cómo es un cuarto de los más costeables que se pueden pagar, en qué consisten las experiencias, más o menos cómo son las instalaciones. Y a raíz de ese video me contactaron por parte del hotel para invitarme ahora, con todo pagado, a quedarme en su suite presidencial, que Olo Borgo es bastante impresionante. Busqué en internet cuánto cuesta una noche en esta suite en la que nos estamos alojando, que por cierto, nos invitaron a quedarnos cuatro noches. Y tiene un precio aproximado, dependiendo de la temporada, de, escúchenme bien, poco menos de 70 mil pesos mexicanos. Estos son 3 mil 500 dólares la noche. Olo Borgo es un exceso y, curiosamente, creo que lo hacen valer muy bien. No diría que es la habitación más cara, más costosa, en la que me he alojado en toda mi vida, pero si entra, yo creo que en el top 5. Entonces, por supuesto que tengo que mostrárselas, por supuesto que tengo que compartirla con ustedes. Aquí les va un tour simplificado de cómo es la suite presidencial de 3 mil 500 dólares la noche del Hotel Xcaret México. Pasen, pasen a mi suite presidencial. Contamos con una enorme sala para platicar o ver televisión. Tenemos diversas esculturas hechas por artistas mexicanos, algunas de las cuales incluso te puedes comer. Este yo creo que sí es el chocolate más costoso que he comido en mi vida. Vean esto. Vean qué tardado esto. Pregunté si podía comérmela, ¿eh? No, no. Les dije, ¿la puedo comer desde la exhibición? Me dijeron, no, 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 cómetela, date como magnate, sabemos que eres Luisillo el gordillo. Te dejan también una guitarra acústica para que puedas amenizar el ambiente. O bien ser el brother nefasto que se la pasa tocando la guitarra toda la noche, aunque nadie se lo haya pedido. Todos pasándosela súper bien y el clásico, brother, yo me canto acá la de... La de Lamento Boliviano, órale. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? Me dejaron en el cuarto dos botellas de Gran Malo, Tamarindo y Horchata. Eso no significa que Gran Malo ya esté en el menú de Hotel Xcaret. Pero sinceramente debería. Aquí en Hotel Xcaret es todo como muy mexicano. ¿Y qué es más mexicano que tequila de Tamarindo, tequila de Horchata? Aparte, a todo mundo le encanta. Los turistas seguramente que les fascinará. En este masivo comedor caben cómodamente ocho personas. Esta barrita está buena para preparar unos cuantos coctelitos. Y vénganse para acá que les enseño la primera habitación. Así es, son dos habitaciones, muchas puertas. Es más, les digo que hay en cada puerta. Esta es la entrada de servicio. De verdad, a ese nivel estamos que tiene entrada de servicio. Aquí no sé por si quieres lavar platos. Ajá, y chequen. Aquí nos podemos dar cuenta de lo grande que es, vean. Esa es la entrada principal, ¿ok? Es larguísimo hasta acá. Es la de servicio, no sé, como por si haces alguna fiesta. Acá entra el personal. La verdad no sé. Esta otra puerta es el baño de visitas. Es casi un baño chiquitín. Nada más tiene un water, un excusado, un lavabo y listo. Esta otra puerta es la que te conecta a la suite vecina. En caso de que no te baste todo este tremendo espacio, pues aquí puedes conectarte. Ruidosito a los vecinos, ¿eh? A pesar de ser una habitación tan grande, los escucho a los tremendos. Y esta puerta me lleva a la habitación secundaria, que la verdad está muy top. Cuenta con su baño completo, regadera, toda la vaina, ajá. Pero bueno, vamos a lo bueno, vamos a lo jugoso. Sin duda la mejor parte de esta habitación es su terraza privada con camastros, con nido de pájaros, sofá y piscina con vista a la playa. El otro día desayunamos aquí en el nido de pájaros. No estuvo tan cómodo, pero estuvo romántico. La piscina, por cierto, es bastante grandecita y desde aquí tienes una vista que definiría como imponente. Ahora, desde la suite tenemos estas escaleras, que yo pensé que tal vez era para un segundo piso o algo así. No, resulta que es para una terracita comunitaria que es solamente para adultos. La verdad está muy top. Entonces vean, con tu pulserita la pones acá, se te abre la puerta, así. Y ya puedes ir arriba, la verdad está bien cool. Tiene como una piscinita, tiene drinks, toda la vaina. Y luego de igual manera con la misma pulsera vuelves a entrar y listo. Muy top, muy exclusivo. Ahora, desde la terraza podemos conectar con la habitación principal, que obviamente no se va a quedar atrás. Tenemos una cama king muy bella, zona de trabajo, zona de televisión. Incluso trae un telescopio para que veas la luna y las estrellas. No lo hemos hecho, por cierto, siendo que debemos de llevarlo a cabo. No podemos desperdiciar esta cosa tan exclusiva. Ahora, ¿recuerdan lo que les decía de las hamacas? Pues aquí están. A ver, acá tenemos otra más. Otra hamaca más para acá. Que, uff, tiene vista sexy. Si vean qué rico, el mar, las palmeras, una delicia. Y para la siguiente hamaca tenemos que volver a entrar, es por acá. Ah, por cierto, closet grande. Este es más grande que el closet que tengo en mi hogar, sin exagerar. Tienes para uno, para otro. La ropa de dos familias cabe aquí. El baño principal es por aquí, en el que contamos con dos lavamanos. Baño, regadera, tina. Y si caminamos para afuera, nos encontramos con otra tina o bien jacuzzi. Este sí tiene hidromasaje y toda la cosa. Y ahora sí, la última hamaca. ¿Les gustan las hamacas? No los culpos. Son ricos los chinchorros. ¿Eres team hamaca o team chinchorro? Coméntalo abajo. En verdad estoy anonadado. Nada más lo que es la terraza y el baño de este suite ya es más grande que la mayoría de cuartos de hotel en el mundo. Y uno diría, ¿70 mil pesos, 3 mil 500 dólares por esto? Sí. Y es que no nada más es esto. Este es un hotel que, como les dije la vez pasada que visité, es all fun inclusive, ¿ok? No nada más es all inclusive, que te incluye toda la comida que quieras, toda la bebida que quieras, a todas horas, literalmente. Sino que también toda la diversión que quieras. ¿Qué significa esto de la diversión todo incluido? Pues Xcaret tiene muchos parques que son como de aventura, naturaleza. Y con esta pulserita de aquí puedes entrar a todos. En los que también tienes comida y bebida ilimitada. Algunos parques están adentro del hotel, otros están afuera. Y para los que están afuera también te incluyen los traslados. Pueden ir por ti al aeropuerto, te pueden después regresar al aeropuerto. Sí, es literalmente todo incluido. Pagas esto y te olvidas de tu cartera. A ver, obviamente $3,500 dólares es muchísimo dinero, pero pues es que esta es la suite presidencial. Es más, salgamos a dar la vueltita y les enseño un poco del resto del hotel y también de los parques. Algo que tiene de diferente el hotel Xcaret en comparación a otros hoteles all-inclusive es que el alcohol que te dan en las barras no es de marcas genéricas. En muchos all-inclusive te dan el ron más barato del supermercado, el tequila, que tal vez ni siquiera es tequila. Acá sí te dan pura botellita top, disponibles muchísimas marcas. Qué coraje que estos días nos han tocado muy ventosos y no hemos podido meternos mucho al mar porque sí están un poco fuertecitas las olas. Pero aún así, apreciar así los vistones está bello. Ah, y los del hotel tienen unas pequeñas playitas que han diseñado para que puedas meterte al mar sin estar afrontando las grandes olas en temporada de viento. Incluso chequen, sacas un kayakcito, está muy agradable. Que la banderita roja no detenga la diversión playera. En las playitas es bien normal ver pececitos. Calen qué lindura. Tantos pececitos, también vimos un pez a aguja hace ratito. Y es como muy cotidiano, es una cosa linda. Aguas muy cristalinas, incluso lo podríamos llamar paradisíaco. Me gusta mucho cómo aprovechan estos espacios. Chequen, hay un restaurantito aquí abajo. Entonces te metes y por estos pasillitos sales directo al agua de nuevo. Bueno, está mágico. También hay una barra por acá. Pasas por aquí abajo, este pasillo. Y justo aquí, Calen. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo estamos? Aquí en la cuevita, un barcito. Te pides acá. Exactamente, exactamente. Acá te refrescas rico. ¿Qué queremos? ¿Una ginebrita, un mezcalito, un tequilín? El gym del hotel, la verdad, es bastante pequeño. Pero siempre está vacío. Y las máquinas están buenas. Está eficiente, hace la chamba. Ah, y para después del gym, hay restaurantes muy buenos. Justo anoche fuimos a cenar a uno que se llama Ha. Que lo lleva un chef que se llama Carlos Gaitán. Que tiene estrella Michelin, o Michelin. Y para la cena a la que acudimos, también estaba la chef Carime López, que también es estrella Michelin. El menú estuvo muy top, muy mamoncito, muy gourmet, dijeran por ahí. Excelentes opciones de restaurante para darle a la pancita después de la entrenada. Ahora vamos a ver un poco de cómo son los parques. En específico, el parque Zadach. Ya sé. Tenemos acceso a todo. Con esta pulsera, acceso a todos los parques. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la verdad, está buenísimo. Porque ya pagas tu hospedaje del hotel, tienes comida todo el día, bebida todo el día. Y actividades las que quieras. Ahorita nosotras vamos a hacer el parque Zadach. Que suena muy cool. Ya ahorita estoy viendo unas cuantas actividades. Suena que va a estar la adrenalina a tope. Entremos a los parques. Ahí está. Gracias, gracias. Ay, men, men, men. Aquí también hay comida ilimitada. Calen esto. Si te dan brita después de las actividades de colgarte por ahí como chango. A nutrirte sabroso. Acabamos de hacer una buenísima. Te suben a una lanchita, miren. Como ven esos brothers de ahí, así. Ahí vamos. Teníamos una camarita ahí en la lancha. Mejor les enseño. Pero si das de vueltas. Altas velocidades. Y está muy bien armado, la verdad. Está muy bien. Debo decir que todas estas actividades, a pesar de verse como muy extremas. La verdad es que son familiares. Aptas para todo mundo. Está bueno y está muy divertido. Todas las actividades son tematizadas con un animal. Ahorita vamos a subirnos al mono que... Este me emociona mucho. Es una serie de obstáculos que vas de verdad colgándote, pero como simi. Como un changari. Y esto me emociona mucho porque cuando yo era chiquito me gustaba mucho un show de Nickelodeon. Que se llamaba como el templo perdido, no sé qué. Que hacían como actividades. Me voy a sentir ahí, miren. Por fin voy a cumplir mi sueño de ser invitado a este show. Vamos a empezar. Ya tenemos arneses. Ya tenemos hasta guantes necesitamos. Y chequen acá. Este es el sistema de seguridad. Básicamente es con imanes, ok. Entonces, aprietas gatillo. Y cuando este está suelto, vean. Este ya no sale por nada, ok. Para volverlo a poner, necesitas colocarlo en un imán. Aprietas. Entonces ya el otro ya puede soltarse. Vamos a estar ahí arriba. Como simios. Está bueno que tienen puntos de hidratación de vez en cuando. Ay, estuvo durísimo. Campana. Esta. ¡Eso! ¡Qué experiencia, eh! Cansada, cansada. Ay, caramba, estuvo cansado ese. Cansado. Este, para que vean, sí, no lo recomiendo para toda la familia, eh. Este sí, la abuelita. A menos que sea la super abuelita poderosa fit, la verdad no va a aguantar. Al final te dan tu recompensa, una banana. Porque en efecto, eres un mono, eres un simio. Guau, y nosotros hicimos el nivel 2 de 4. O sea, la verdad, yo veía a las personas arriba de nosotros con el viento. El viento es lo que te menea los obstáculos. No, no, durísimo. Está bueno. La verdad, me siento bien después de hacerlo. ¿Cómo te sientes, Ari? Bien. Me duelen los gracias. Tengo que así entrené. ¿Verdad? Sí, no, no, ya este es el ejercicio del día, sin duda. Me siento la roca después de esto, estuvo bueno. Vamos a hacer la actividad Puma, que es en estos racers. Vamos. Están altísimas las llantas. Chiquen el sonido que hace. Agarra bien la llantita, agarra bien. Tiene aquí su operador de vialidad. Ah, vean, para que vean qué tan alto es el cochecito. Sí, sí. Está tremendo. Y sí, es una actividad más que de velocidad, de habilidad. Está buena la acción. ¿Vámonos? Bien, ahí está. Ponemos parking. Y bajamos la tarjeta roja. Apagamos acá el motor. Tengo. ¿Qué tal? ¿Vale? Y aquí puedo dar clases. En cada atracción hay tiendas así como de souvenirs, que la verdad están buenos. Y también hay área de lockers para que dejes tus cosas, tu teléfono, lo que sea, y así no lo andas mojando. Pues como lo han visto, sin duda una de las habitaciones más costosas, más lujosas y más épicas y divertidas en las que me he quedado en toda mi vida. En general, toda esta zona de México, lo que son los estados de Yucatán y Quintana Roo, tienen como muy bien aterrizado el tema de todo incluido de una manera muy lujosa. Sin duda, destinos muy recomendables para vacacionar y de diferentes presupuestos. Gracias una vez más a mis amigos de Xcaret por haberme invitado a vivir esta experiencia. Gracias a ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Quédense sintonizando el canal que se viene en aventuras buenas, ¿ok? Justo ahorita estoy por emprender una travesía que va a estar muy, muy jugosa. No se la van a querer perder. Nos vemos, ya lo saben, unos días con un video nuevo. Adiós.